Hola, hola, soy Aglai, listener del equipo de YouTube Project, y hoy os vengo a contar qué es y cómo solicitar el Tax File Number, o TFN. Es un número de entre 8 y 9 dígitos que emite la Australian Taxation Office, o la ATO, y que identifica los asuntos fiscales de una persona o de una organización. Es personal, único e intransferible, y lo pueden solicitar todas aquellas personas que tengan un permiso legal para trabajar en Australia. Recuerda que si eres estudiante de YouTube Project, nosotros te ayudamos gratuitamente a solicitar el TFN, pero hoy os cuento a todos cómo podéis solicitarlo desde casa. Es muy sencillo, lo más importante es que debéis estar en Australia físicamente, debéis tener un pasaporte con un visado en vigor, y una dirección postal para que os puedan mandar el TFN entre 7 y 10 días a vuestra dirección postal. ¡Vamos al ordenador! Ya estamos en el ordenador. Lo primero que hay que hacer es buscar en Google Apply for a TFN. La primera página que se nos abre nos indica la primera pantallita azul que pone a Foreign Passport Holders, que será la mayoría de vuestros casos. Que no tenéis un pasaporte australiano y no sois australianos residentes. Tenéis un visado que os permite estar en Australia. Bajamos, nos explica que es who can apply y aquí vamos a Apply Online for a TFN. En esta página nos dan un poquito más de información y el teléfono de la ATO, si tenemos algún problema, le damos a Next. Más información, otra vez Next. Y aquí tenemos que poner nuestro número de pasaporte, seguido del país del que es el pasaporte e indicar si ha estado en Australia alguna vez antes. Aquí tenemos que poner nuestros datos personales, nuestro nombre, apellido, tal cual aparece en el pasaporte. Si te has conocido por algún otro nombre, tu techo de nacimiento, hombre, mujer, género. Y aquí si tienes pareja, le damos a Next una vez esté rellenado. Si has tenido antes un T-Event, si alguna vez has hecho un tax return en Australia o si tienes algún business o interés en Australia. Todo esto te acostumbra a ser que no. Y ya por último, nuestra dirección. Tiene que ser una dirección postal, porque en unos 28 días recibiremos por correo postal nuestro TFN en una carta. Y por último, nuestra dirección. Tiene que ser una dirección de correo postal, porque es allí donde recibiremos nuestro TFN al cabo de unos 20 días aproximadamente. Aquí nuestro número de contacto. Normalmente podemos poner nuestro número de teléfono y si hubiera cualquier problema nos contactaría. También podéis poner el email, le damos a Next y le damos a Submit. Y con esto, vuestro TFN ya ha sido solicitado. Recordad guardar el número de Application Number en el caso de que lo necesitéis porque la ATO no os mandará el TFN en 28 días. Aquí también os dan el número de teléfono y el horario de apertura de su oficina en caso de que tengáis que contactarles. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda darle like si os ha gustado y si os ha servido. Y deja tu comentario si tienes cualquier duda y no tardaremos nada en contestaros. ¡Un besito! Gracias por ver el video.